Cuenta con grandes hitos como haber formado parte del programa de televisión semanario Insólito, donde fue conductor y productor ejecutivo. Programa que mezclaba noticias con humor, donde compartió escena con Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Portal. Entre 1986 y 1988, volvió a hacer historia con la Noticia Rebelde, un programa en la línea de semanario Insólito. Allí compartió pantalla con Adolfo Castelo, Jorge Ginsbur, Carlos Abrevalla y Nicolás Repeto. Fue también su productor general. En 1988, Becerra y Ginsbur abandonaron la Noticia Rebelde para realizar el programa Sin Red. En 1992 se volvió a juntar con Raúl Portal para crear Robocopia, un programa donde parodiaban a diferentes envíos de la televisión de entonces. Otro programa fue, La Hora, referí, donde mezclaba humor con deportes en compañía de Daniel Datola.